Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arbolíris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 ¡Gracias! ¡Venga a las manos! ¡Venga! ¡Ja! 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 ¡Añamos! ¡Sing aplausos! ¡Sing aplausos! ¡Acuu ¡Hasta en casa! ¡Ahí sí, peaní. ¡Ahí sí! ¡No lava en casa! Y ahora en casa descansando un poco de los wszystkías y confiable. ¡C создаen esto! ¡Que os digo! El picar del reloj pasa como los años No me hagas esperar, que esperar me hace daño Dime cuándo tú venderás, que te atoró tanto, tanto Dime si tú lo sabrás, que eres mía y nada más ¡Sabor de sol! 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 ¡Sabor de sol!